Sí. Esa voz que oís en tu cabeza... sos vos. ¿La escuchás? ¿Viste lo que está diciendo? Que seas vos mismo. Te reclama. Te grita. Te pide. Es la misma voz que se hace más y más fuerte cuando tenés una idea y no la terminás. ¿Cuántas veces pensaste en algo y no lo hiciste? ¿Te acordás cuánto te arrepentiste? Basta. Basta. Salí a hacerlo. Pensá. Creé. Atrévete. Dejá todo en lo que sos. Soñé en grande. Convertíte en quien te gustaría ser. El mundo es de los que tuvieron ideas y se animaron a hacerlas. De los que sueñan despiertos. De los que le ponen pasión a lo que hacen. El mundo es de los que escuchan su voz interior. Confía. 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 Esa voz. Somos. Be Yourselfie. Estén libre. Torio de la Comunidad.